Una de las polémicas del día y quiero bajar con Carla Rubilar y quiero bajar con la pasita Suárez. A ver, ahí está. Apareció, se metió. Le dieron los números. Ahí está. Matei por carta de Bachelet e interpretación del que se jodan. Me duele que una expresidenta caiga en este tipo de mentiras. Carla Rubilar. Bueno, yo lo decía al inicio. Yo partí mi intervención en Sin Filtro. Y quiero decir que yo tengo aquí este texto de nueva constitución, nuestra propuesta, que estamos pidiéndole a la gente que la vote a favor. Y ustedes pueden ver unos colores rosas que están ahí y unos colores verdes. Todos los rosas son temas de mujer. Todos. Y cada uno de los rosas son artículos donde están los temas de mujer en esta nueva constitución. Bueno, la doctora Rubilar. Los médicos estudiamos mucho a lo largo de nuestra vida. Yo no he visto ni un diputado llegar así. Y la verdad es que la constitución actual tiene una vez nombradas a las mujeres. Entonces cuando a mí me dicen las mujeres que han luchado por nuestros derechos a lo largo de la vida, que son muchas, y que yo reconozco que muchas de ellas han salido a las calles a luchar, y yo les agradezco enormemente que este es un retroceso, yo la verdad es que les digo que el único retroceso es que gane el encontro el 17 de diciembre. Porque el único retroceso es que nos quedemos con una constitución que nos nombra una vez. Entonces, si somos serios, si de verdad queremos dar un debate con altura de mira, todas las mujeres de Chile, las mujeres del norte que viven el drama de la migración ilegal, las mujeres del sur que no duermen cuidando a sus niños del terrorismo, las de la región metropolitana que perdieron el derecho a caminar libre por las calles, las que luchan para tratar de conciliar la vida laboral y familiar porque tienen que elegir entre la maternidad y tener pega, las que lamentablemente no saben si van a tener atención de salud sus hijos cuando se enferman, las que luchan años de años y décadas para poder tener el acceso a la casa propia, que garantiza este proyecto constitucional. Todas esas mujeres que han sentido que nuestros derechos no han sido lo suficientemente defendidas a lo largo de la historia, no pueden votar en contra si el a favor es la única promesa de cambio. Si el en contra es que todo sigue igual o después de hoy, no, la letra chica, cuando hablan la letra chica, el panel al frente o hablan los de la campaña del en contra, yo les digo que la única letra chica es que no va a haber un nuevo proceso constitucional porque toda la cartita dice hoy, en este gobierno, hoy, esa sigue en letra chica, porque a partir luego, y aquí el único en esto es el señor Artespo, que nos dice la verdad, porque algunos lo van a intentar a través del Congreso con los cuatro séptimos y otros lo van a intentar en las calles con movilización. Y si llegamos a ganar el gobierno, que es lo que esperamos y para lo que estamos trabajando, y ellos lo saben, lo mejor que les puede pasar es que al día siguiente estén diciendo que una vez más todos los problemas son la constitución de Pinochet, porque el lago va a salir estos dos años, que la constitución del lago es buena, pero en cuanto ganemos el gobierno, al día siguiente va a ser de nuevo la constitución de Pinochet. Pasita. Mira, yo creo que, y lo que me da pena, es que la expresidenta Bachelet ponga su capital político a disposición de un gobierno que no le llegue ni a los talones a los gobiernos que tuvimos anteriormente. Eso me da pena. Y segundo, yo soy de las que pienso que los temas de género no deberían estar en ninguna constitución porque perfectamente pueden ser una ley. Por lo tanto, tanto los argumentos de la Carla pueden ser válidos, como el argumento de la en contra, que perfectamente... ¿Pero si no tú sientes que retroceden los derechos de las mujeres con esta constitución, con este nuevo proyecto? Es que yo pienso que no debería estar el tema de género en la constitución, Gonzalo. No debería. O sea, para ti no es. No, no, yo siempre he pensado que en el tema... Por eso, a ver, la gente rechazó y nos ponemos en sintonía inmediatamente después del 4 de septiembre con la gente. O sea, por eso, yo defendí un texto y el 4 de septiembre la gente me dijo que me equivoqué. Por lo tanto, no me quiero equivocar de nuevo. Y si me pongo a defender un texto que dice que el género tiene que estar en la constitución, me voy a equivocar porque la gente el 4 de septiembre me dijo que no quería que la materia de género estuviera en el texto constitucional. Por lo tanto, yo creo que el tema de género no debería estar en la constitución y tampoco el tema de la ONU, tampoco debería estar en la constitución. Entonces, yo creo que estamos... Sí, porque también están los derechos y los temas ahí con... ¿Qué tema de la ONU? Ustedes mismos, ustedes mismos, o sea, perdón, la derecha en contra, la derecha en contra critica que esta constitución fortalece el tema de... ¿O el artículo 2 y 3? Sí, pero fortalece el tema de la ONU. La limitación. La limitación. La limitación. La limitación. Entonces, yo creo que no debería tampoco estar en una constitución eso. El tema del globalismo. Y la derecha en contra lo ha sacado a la palestra y ustedes en realidad se hacen los medios locos, pero en realidad la derecha en contra sí tiene razón al hablar del tema globalismo. No, 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 no. Para, pues, para. Es que le contesté para el chorro. No, no, no. Pero permite que nos fortalezcamos en este sector también. Sí, yo no tengo ningún problema. Somos de tiro largo. Sí, ustedes son de tiro largo. Entonces, dejen que nosotros como sector en contra nos fortalezcamos también. Estoy de acuerdo. No lo hemos dejado hablar, perfecto. Pero yo no estoy a favor del tema género, no estoy a favor de ningún tema globalista en la constitución. Yo creo que eso podría ser proyectos de ley y discutirlo en el parlamento si tienen que ser ley o no. Pero dejarlo en la constitución creo que es arriesgado. Yo, 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 a mí me gustaría hacer un llamado a la reflexión de precisamente los sectores que tuvo Inputaipas, que son esos sectores de derecha que hoy en día están diciendo votemos en contra. Porque cuando uno escucha los argumentos, que son los argumentos, creo yo, más serios respecto al tema, es el compañero Artés. Porque el compañero Artés lo que dice es básicamente que no le gusta esta constitución porque garantiza la libertad de elección. No le gusta esta constitución porque asegura el financiamiento a establecimientos particulares subvencionados. No le gusta esta constitución porque asegura la libertad de elección en materia de salud con prestadores estatales y privados. ¿Cómo va a asegurar, hombre, si es el problema de la constitución? ¡Hombre, déjeme terminar, hombre! ¡Hombre, usted habla con Hugo Chávez ya! No le gusta, amigos, no le gusta esta constitución porque básicamente garantiza la propiedad sobre los ahorros previsionales. Porque establece la inapropiabilidad, la inapropiabilidad de los ahorros previsionales. No le gusta esta constitución porque establece una semáfora. Entonces, a los amigos de derecha, de verdad, entendamos que cuando la izquierda está votando en contra, no lo hace por esos argumentos que son meos cantinfleros que a veces nos dan desde el socialismo democrático. Los argumentos de fondo reales son los del compañero Arté. Él quiere una asamblea constituyente. Él quiere una constitución que son la política de la constitución. Déjame decirte que yo sí pienso que es regresiva en derecho. Yo sí pienso que esta constitución es regresiva en derecho. Y no comparto la carta ni las declaraciones de Évil en materia con respecto al tema del aborto. No es mentira decir que se está poniendo en riesgo. Lo único que sí es una verdad cruenta es que los sectores que están empujando a este texto constitucional se niegan totalmente a hacer un examen crítico a este proyecto constitucional. Cuando el 16.1 suple el qué, por el quién, nos retrotrae a una redacción más conservadora que la que planteó Andrés Bello en la mitad del siglo XIX. Es más regresiva. Y si ustedes hubiesen escuchado a quienes redactaron esta constitución, que son los republicanos, porque déjenme decirle que da lo mismo como lo interprete RN, los amarillos, los demócratas. Acá lo que importa es cómo lo interpretan quienes lo redactaron. Si hubiesen puesto atención a lo que dijo el consejero Silva en entrevista en CNN con Mónica Rincón, dijo, yo no les puedo asegurar de que el Tribunal Constitucional el día de mañana entienda de que no haya una duplicidad. Escucha, no hay una duplicidad entre personas y seres humanos, que es hoy día esa diferencia en lo que sostiene la ley de tres causales. Es una cuestión meramente interpretativa. Decir que es una mentira, decir que es una mentira, es un error técnico, que lo único que grafica es la negativa de ver cualquier problema, ver solo lo bonito y vender atributos que no tiene este proceso. Perdóname, solo la pregunta es ser humano que no sea persona, porque me preocupa tu análisis filosófico. Entonces lo que va a hacer es que se va a derogar las tres causales con esa interpretación. No, no, no tiene que ver. Lo que sostiene la ley de tres causales es una separación, en decir que no todo ser humano es persona. ¿Cómo no todo ser humano no es persona? ¿Usted cree que es lo mismo? Entonces se va a derogar las tres causales. Se va a derogar. Estoy hablando de filosofía. Escuche, escuche lo que dijo Luis Silva. Si usted cree que es lo mismo, ¿en quién vas a ser una? Muchachos, ya, muchachos, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Carla Rubilar, ya. A ver, ya, muchachos. Ya, muchachos, a ver, a ver, a ver, uy. ¿Cuántos días nos quedan? Doce, ¿no? Falta poco, muchachos, de verdad, la cabeza la tengo así. Carla Rubilar. A ver, muy cortito. Primero, es extremadamente doloroso lo que uno ha visto en la franja. Con el tema del aborto a tres causales. Yo no sé si ustedes vieron la franja del Encontra, donde sale una niñita que está embarazada, producto de una violación y que le va a pedir ayuda al médico, y el médico con una voz trémula le dice que no la puede ayudar con una constitución en la mano. Yo creo que esos límites no se cruzan. A mí me parece que hay decencias que se tienen que respetar en política. Quiero decirles que la ley de aborto a tres causales y usted lo sabe, y yo incluso voy a desempolvar probablemente el discurso con el cual voté a favor, y fue el único voto de derecha del aborto a tres causales, quiero decirles que fui a defender el aborto a tres causales al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional nunca hizo una discusión al respecto del qué o el quién, ¿sabe usted? No se basó el fallo del Tribunal Constitucional en si era o no era persona el feto embrión. Se basó en el derecho de la madre, independiente si era un qué o un quién, en el derecho de la madre en circunstancias excepcionales y graves como eran las tres causales, riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Nunca, nunca estuvo en cuestión, no fue esa la base. Entonces, venir a mentir ahora, porque además quiero decirles, con esto termino Gonzalo, si de verdad tenían dudas de que había un riesgo, tenían la oportunidad de haber cambiado el quién por el qué. Siete votos de la derecha a favor, y lo votaron en contra. Entonces hay dos hipótesis. O estaban seguras de que no pasaba nada, y por eso lo rechazaron, y por tanto se quedaron tranquilos, o querían hacer este show para engañarle a usted, y que usted se confundiera y votar en contra. Paso a ver, paso a ver, paso a ver. No se confunda. He visto constantemente que el panel de la favor, el panel de la favor, habla con respecto a la molestia que tiene la franja de la en contra. Yo no participé en la franja de la en contra, pero me molesta como ciudadana que se utilice el morbo para diversas cosas. Y hoy la franja de la favor emite imágenes de una persona en un basurero mostrando una cabeza. Entonces, si vamos a ponerlos y vamos a bajar la pelota al piso con respecto a lo que es ético, moral, o sea, por favor, tampoco usen el morbo para sensibilizar a la gente, porque el morbo es muy feo lo que están haciendo. Hoy día una persona en la franja aparece, abre la basura y abre una cabeza. Eso es una desgracia. Lo que nos está pasando como país en materia de seguridad pública es una desgracia, que por ese motivo el presidente también tiene la culpa, porque votó todas las leyes de seguridad en contra. Ahora, estamos claros, pero poner eso en televisión, hoy día, dado que hay niños que también están en la casa, hay jóvenes y adolescentes, me parece que igual, ya que se quejan tanto de lo que sale de la franja del encontrado. Voy a decir algo, si se trata de mentiras la campaña del encontro, porque además me dijiste que no voy a ocupar la campaña, pero la voy a ocupar igual. Dije del morbo. A la gente hay que preguntarle si una cabeza en un basurero no existe. Yo creo que basta pasar 15 minutos después de la franja, solo 15 minutos. No te interrumpí. Yo hablé de mentiras, tú estabas hablando de algo que yo no dije. Yo hablé del morbo. Se entendió que es morbo, se entendió. Ya, porque Gabriel se expresó mal. Lo que pasa es que la paz se le olvida que 15 minutos después dan los noticieros centrales. Y en los noticieros centrales, ayer en Coquimbo apareció un pedazo de una persona que ha ido apareciendo por días en Coquimbo. Es mentira, pero no lo utilicen para usar el morbo para que la gente pueda favor. Pero bueno, la gente tiene clara, si es por campaña limpia, si es por campaña limpia, hoy día en la mañana de la campaña del encontro, había una persona igual a Cass que sacaba a un niño de una sala de clase y decía, este niño es hijo de separado y por lo tanto va a tener que irse al colegio. Esa cuestión es mentira. Entonces, yo quiero decir que aquí a mí me sorprende. Me sorprende porque la paz obvia algo que ocurre todos los días y que no es ningún morbo. La gente lo ve. Lo ve en las noticias de verdad. Quiero decir tres cosas. Me parece increíble que los representan. Aquí la única persona que ha sido realmente honesta ha sido Arté. Pero las tres personas que están aquí que representan... Muchachos, lo han dicho 27 veces, pero vamos. Aquí las tres personas que se supone representan a la socialdemocracia o representan al socialliberalismo han dicho un montón de cosas, pero entre ellas me parece increíble que la paz desconozca a los tratados internacionales algo que se hace desde el año 1989 en nuestra legislación y que esta constitución además lo regula mucho mejor porque de alguna manera supedita a la constitución la legislación externa y además permite que cualquier otro tipo de recomendación no sea vinculante. Después de eso, Andrés nos citó que la panacea en materia de seguridad iba hacia los países escandinavos. Yo quiero contarte, Andrés, que el primer ministro Wolf Christensen, y estoy citando la BBC, solamente en octubre de este año, por una reyerta entre bandas, 12 personas, pidió que salieran los militares a la calle. Incluso pidió que se mejorara y presentó un proyecto al Congreso donde señala que al ejército hay que proporcionarle la capacidad de apoyar a la policía y asistencia y logística. Esto pasa en Suecia, por 12 personas. Aquí tenemos 35 muertos en la región metropolitana. Entonces la panacea también es mano dura. Y por lo tanto me parece increíble que la socialdemocracia y el socialliberalismo esté en una posición donde le hacen solo caso al frente al Partido Comunista. Eduardo Artés, ir al Partido Comunista. Bien, mira, en primer lugar yo creo que ese tema de las expropiaciones de los fondos de pensiones, que se asegura que no se expropien acá, yo creo que es una falacia por el porte de la cordillera de los Andes, una cosa muy simple, porque estos ya están expropiados por los grandes grupos económicos. Sí, señor, porque no dan pensiones, dan miserias. Pero quisiera referirme a otro hecho. En el capítulo dedicado a la educación, dado que soy profesor, se plantea la libertad de educación, pero la ves como la libertad de crear y hacer o ejercer, ¿no es cierto?, distinto tipo de iniciativas educativas. No, no es libertad de enseñanza. Mira hacia dónde va. ¿Me da clases de enseñanza? Pero me quieres, ¿cómo se llama? Quedarte callado un ratito. No, no quiero. Ya, entonces, todo el problema tuyo. Sí, un favor, con el problema delante. Mira, aquí hay una cuestión que es real. Métalos tancheros. Te plantea, ya, el famoso, ¿cómo se llama? Propuesta de educación, que simplemente un 50% del currículum, ojo, si quiere una identidad educativa, ¿no?, que es el currículum que plantea el Estado, que no existiera el currículum. Ya, puede, como se llama, hacerlo y tener su propio currículum. Por supuesto. ¿Sabes de qué está hablando de eso? Por supuesto. Está hablando de eso, de la destrucción, de la unidad, desde un punto de vista formativo del país, desde un punto de vista de que tanto se llenan la boca ustedes, con el tema de la nacionalidad, con la patria y todo eso. Porque eso da una diversidad que indiscutiblemente lo van a tener quien tiene el capital, ¿ya? Y sobre todo, lógico, las empresas educativas en manos de sectores reaccionarios van a ser las que van a educar de acuerdo a eso. Porque solamente un 50% del currículum debe ser respetado. Eso es lo que están pidiendo ustedes. La destrucción, la destrucción de la educación que ha sido el pilar fundamental de la construcción de nuestro país. Sí, los profesores hemos estado siempre y con un estado de carácter docente. Ustedes van al revés de la historia. Te lo doy firmado. Tengo que saludar a mis auspiciadores.